Bueno, continuamos en el San Carpacitzo de acá. Estamos con Miguel Pancado, creo que es un niño de gran. ¿Qué hablas en español, en español, en español, en español? Yo soy de Los Ángeles, Brasil y los americanos. Brasil, bueno, no sé qué, colechero. ¿Cómo se sintieron en el escenario? ¿Qué tal, en el escenario? ¿Qué tal, público? Estoy muy cabrón. Encantados. Toda la gente en Los Ángeles y todo, la verdad, sentimos el amor mucho de la gente y del acero en Los Pools. No nomás en Los Pools también, la otra gente que, obviamente, no sé qué es algo, estamos ahí también en el Morsh y todo, y estamos felices que todos pudieron así vivir juntos. Sí, perdón. Sí. Esa interculturalidad que se ven en el festival con los carpenters donde normalmente tenemos un tipo de género, género, género... Dicen que vinieron en el festival con los carpenters y gozó todos los carpenters. Sí, sí, eso, eso, todo lo que viene. Pero cada vez que venimos a Colombia siempre nos está todo muy bien y la gente siempre apoyándonos. Porque nunca nos falta el amor de la gente de todo el mercado. Estamos felices de estar aquí y nos queremos mucho, de parte de todo el caos. Bueno, ¿cuándo ven? No sé seguro. Venimos cada cuatro, cada dos, tres años o por ahí. O sea, por dos años. Así para que tengan ganas de vernos otra vez. No, no, nosotros. Nos quedaron toda esta semana. ¿Por qué? Nos quedaron toda esta semana y yo. Ok, pues nos va a quedar, pues. Un saludo, Super Estación. Gracias por todo. Chimba.